El gobernador Quino Ordaz hace una entrega de obra por una inversión de 75 millones de pesos en tema de agua potable y drenaje, abarcando casi la gran mayoría de las sindicaturas. Muchas gracias, gobernador, por ese gran apoyo que siempre nos ha manifestado con hechos, no con palabras, con hechos y con realidades. Es una obra ya para toda la vida, ahora sí, algo que habían pedido arduamente y no se les había hecho realidad hasta hoy. El municipio tiene un territorio muy amplio, tiene comunidades muy apartadas y también hay que decirlo, comunidades que estaban abandonadas y que hoy, por primera vez, están siendo goteadas a ver por una administración estatal que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Copen y que en coordinación con la presidenta municipal, Nubia Rameos, han hecho el cambio, la transformación en estas comunidades rurales. Entonces decidimos, y ahí yo le realmente reconozco mucho a Nubia, el que el recurso se enfocara a agua potable, a drenaje también, porque son obras que quizás no se vean, pero sí se va a sentir. Vean el monto de inversión, sin precedente adquiere el fuerte, 75 millones de pesos en aguas, en plantas potabilizadoras. Por eso me siento muy contento de tener que Sinaloa tenga en el fuerte una gran presidenta municipal como es Nubia Rameos. Y ya es Nubia, por ese gran trabajo.